...pues estamos aquí en esa cita anual... ...y llegó el día, el día de acercarnos hasta el país vecino... ...hasta Portugal y concretamente bueno hasta Villarreal de Santo Antonio... ...para acompañar a las autoridades y a la banda de música Ciudad de Ayamonte. Bueno pues aquí estamos en el Campino y el Guadiano está, bueno pues está festivo... ...está festivo, vamos a dejarlo así, en festivo... ...estamos con el Concejal de Cultura y de Festejo, Francisco Oblac... ...que cuando llega este día pues decimos tiene que estar ya todo por lo menos atadito... ...bueno yo no sé si estás a altura pero ya esto es una realidad... ...ya vamos a por la banda de Zamuco y esto ya huele a fiesta de las angustias... ...muy buenas tardes... ...muy buenas tardes, por el bien de todo yo creo que tiene que quedar bien atado ya... ...porque si no, no, alcalje de bromas y está todo salvo imprevisto... ...que puedan surgir como siempre a última hora... ...pero está todo controlado y está todo ya funcionando... ...y esto ya es el chupinazo inicial de que vamos a comenzar. Bueno este año hemos salido un poquito antes y además vamos en el Campino... ...en el barco portugués, esto de la Eurociudad se está llevando a rajatabla abajo. Sí, además antes me preguntaba un compañero tuyo si era por Eurociudad... ...o era por campaña electoral de nuestro amigo y vecino ¿no? Y le dije que no, que esto estaba ya previsto independientemente... ...porque un acto que se está, diríamos, celebrando desde hace muchísimos años... ...quedaba muy pobre en la frontera, simplemente llegábamos, esperábamos la banda y no veníamos... ...entonces le propusimos al alcalde que si no le importaba hacer darle un poco de solemnidad... ...encantado, nos rieron toda la serie de facilidades, nos recibirán en la Cámara Municipal... ...y ahí estaremos unos minutos hasta que iniciemos el regreso para acá. Bueno después nos encontraremos con una imagen que ya es habitual a Yamonte... ...bueno pues se entrega enteramente en el embarcadero y en la Plaza de la Laguna. Efectivamente y además trayendo la banda portuguesa que yo no quiero ser concejal... ...si un día no viene la banda portuguesa porque nos pueden matar ¿no? Es una tradición, al margen de bromas es una tradición que da ese carácter, ese calor especial a la fiesta... ...y por supuesto es el inicio de algo que esperemos que discurra por los cauces del divertimento... ...por los cauces de la tolerancia, de que todos nos divirtamos pero sin causar ningún problema... ...aunque nosotros estamos preparados para si surge alguna cosa que esperamos que no, pues pueda ser controlada. ¿Deseos para esta fiesta que están a puntito de inaugurarse? Bueno, uno, que además dicen que los deseos no se deben decir porque no se cumplen... ...pero yo a fuerza de decirlo, a ver si se cumple, a ver si aburro, adiós al destino, a quien sea... ...y es que salgamos de esta situación de una vez por todas, que intentemos enderezar entre todos un poquito el rumbo... ...y sobre todo para estos días, que intentemos hacer un pequeño paréntesis... ...y nos divirtamos, olvidemos un poco los muchos problemas que todos tenemos... ...y en torno a la sombra protectora de la patrona, de la Virgen de las Angustias... ...a ver si somos capaces de que este paréntesis cada vez se vaya ensanchando más... ...y vengan mejores tiempos porque los que nos están tocando son muy duros. Bueno, pues estamos con la co-directora, se puede decir, de la banda de música Ciudad Ayamonte... ...bueno, Marían, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Encarna. Bueno, aquí estamos de nuevo, un año más... ...yo decía al principio, parece que no pasa el tiempo, pues claro que pasa, pasa un año... ...y ya de nuevo, bueno, pues encontraros con los amigos, además de compartir... ...bueno, pues la música, pero ya sois amigos de tantos años. Sí, sí, ya somos amigos, somos hermanos, oficialmente, y tenemos un contacto cordial con ellos... ...durante todo el año a través de Facebook, perfecto. Bueno, este año hay una novedad, ¿no? Vais a estar, no solo a recibirlos, o ellos reciben a nosotros... ...sí, porque estarán ahí a pie de embarcaderos, pero sí que va a haber un pasacalle hasta el ayuntamiento. Sí, no nos han explicado demasiado, pero por lo que se ve este año han cambiado un poco el tema... ...y vamos a recorrer unas pocas más de calle de Villarreal, por nosotros no hay problema de ningún tipo. Bueno, ¿preparáis un repertorio especial, lógicamente, para la fiesta de las Anjusias? Sí, cada año vamos ampliando nuestro repertorio de Paso Doble, vamos metiendo más piezas de conciertos... ...para ir incorporando también otro tipo de música, y este año pues vamos bastante completitos. ¿Alguna novedad, sí, algo que quieres ya develarlo? Bueno, un Paso Doble nuevo que tenemos este año, que es muy conocido y es muy bonito, se llama Churumbelería... ...y espero que le guste a todo el que lo escuche. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya nos encontramos aquí en la Plaza Marqués de Pombal... ...y estamos a las puertas de la Cámara Municipal de Villarreal de Santo Antonio. Las autoridades, el alcalde acompañado de las distintas autoridades, civiles y militares... ...porque siempre también es una tradición que los cuerpos de seguridad del Estado, ...los representantes acompañen también a lo que es el alcalde y las autoridades en este día... ...y hoy, como también estaba previsto, pues va a haber un acto aquí a las puertas de la Cámara Municipal... ...de Villarreal de Santo Antonio. El alcalde, el presidente de la Cámara, Luis Gómez, ha recibido al alcalde de Ayamonte... ...y ahora, bueno, pues se procederá a ese acto que ya estaba también contemplado en el programa... ...de la fiesta de la Zambucia de este año 2013. ¡Gracias! 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 Saudar também as bandas de Ayamonte e do Samoco, duas bandas oriundas dos dois lados da fronteira, desta fronteira que é banhada pelo rio Guadiana que nos une e que nos dá o alento de cada vez mais aprofundarmos um conjunto de iniciativas comuns entre Ayamonte, entre Vila Real de Santo António, com Castro Marim, no seio de Eurocidade criada em janeiro deste ano. É um prazer recebermos esta festa, esta festa que é tão importante para o povo de Ayamonte e por isso mesmo por termos relações profundas com este povo, do ponto de vista histórico, económico, cultural, que cada vez mais, como há pouco referi, estão mais aprofundadas. É para o povo de Vila Real de Santo António uma grande honra receber aqui tão ilustre delegação. Agradeço a vossa presença, agradeço acima de tudo a vossa solidariedade, a vossa amizade e o vosso espírito de colaboração que têm demonstrado ter com Vila Real de Santo António. Celebrámos também aqui, no passado fim de semana, as festas da Nossa Senhora da Encarnação, padroeira de Vila Real de Santo António. Festejamos a partir de hoje as festas da Nossa Senhora das Angústias em Ayamonte. Numa altura tão importante do mundo e em particular destes dois países, deste povo, devemos também pedir a estas padroeiras das duas cidades que nos iluminem a cada um dos povos para que possamos seguir sempre o melhor futuro para as nossas populações. Muito obrigado pela vossa presença aqui, muito obrigado por terem escolhido Vila Real de Santo António e muito obrigado às pessoas que se dirigiram aqui hoje para confraternizar e para partilhar este momento que é histórico, um momento bastante importante. Eu quero recordar o que em definitiva construye a história dos povos, que são tudo o que sucedeu no passado, os acontecimentos. Conta a lei que há mais de 250 anos, nossa patrona, a patrona de Ayamonte, a Virgem das Angustias, foi motivo de disputa entre españoles e portugueses e que, quase por um designio divino, a Virgem das Angustias decidiu quedarse na orilla española. Lejos de ser esse motivo de confrontação entre españoles e portugueses, esse foi um nexo de união que durante siglos, durante decenios, a unido dois povos independentemente de sua situação política ou social. Hoje dia, a través do Proyecto Duro Ciudad e estrechando lazos entre portugueses e españoles, temos decidido caminar juntos mirando ao futuro. Hoje, este simple e sencillo acto, igual que o simple e sencillo acto que vamos ter dentro de um rato em España, ao qual estão invitadas também as autoridades portuguesas, significa o deseo de dois povos de caminar conjuntamente até o futuro, hacia o futuro, hacia um futuro melhor para os nossos cidadãos, a que seamos dueños desse futuro e a que juntos o diseñemos. Isto que foi sempre uma tradição, porque temos venido a buscar nossos amigos, casi nossos irmãos de Samouco, onde dámos um breve passo a calle por Villarreal e nos voltamos a Ayamonte, a mí me gostaria que se institucionalizasse no futuro como o mais claro exemplo da colaboração entre España e Portugal, entre Villarreal e Ayamonte, precisamente nesse deseo de buscar um futuro comum. Amigos e amigas, hoje não somos nem españoles nem portugueses, hoje somos eurociadãos, e o que é mais importante, irmãos em uma devoção, a uma figura que apareceu nas costas há mais de 250 anos, mas, irmãos, sobre todo nesse futuro comum que queremos construir. Muitas graças. Aplausos 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 Música Esta también forma parte de cada año, este momento que vivimos aquí, ya estamos en el Virgen de los Milagros, en el Barco Español, ya hemos estado en Villarreal de Santo Antonio y estamos con el director de la Sociedad de la Banda de Samuco, que es una sociedad filarmónica, ¿no? ¿Está bien dicho o no? ¿Cómo? Buenas tardes. La sociedad, ¿cómo se...? Nosotros decimos la Banda de Samuco, pero es... Es, Banda de la Sociedad, filarmónica, progreso, labor, que es el trabajo, Samucoense. Samucoense. Mas, vulgarmente, más conocida por la Banda de Samuco. Eso es. Bueno, bienvenido un año más a Yamonte. Sí, es... Con la particularidad de... Con este de Villarreal de Santo António, tal germinação da Câmara com o Ayuntamiento de a Yamonte, pienso que es una fiesta, está a tener un principio un poco diferente. Y creo que es bueno en estos momentos tan difíciles que tenemos, tanto en Portugal como en Espanha, esta aproximación de los dos municipios de Ayuntamiento de a Yamonte y Câmara de Villarreal, creo que es bonito, es saludable y, en fin, esperemos que ahora sean más unas fiestas para animarnos, para esquecermos un poco de la crisis, ¿no? Además, vas a vivir con nosotros porque viene también la familia, vas a estar en Ayamonte toda la fiesta, como cada año, ¿no? Hasta el final, hasta la despedida. Sí, quiero decir, esto... Ayamonte, ¿qué es lo que podría decir de Ayamonte? Es bueno, el gente realmente gusta mucho de Ayamonte. Y después es la aproximación que ya entre Ayamonte y la propia banda de Samoku, que es una aproximación tan grande que parece que hace un año que no nos venimos, las personas se notan, ¿no? Que quedan tristes porque no hay esa ligación. Bueno, cuando lleguemos y veamos todo el embarcadero, como siempre, esperando a la banda, alguien me ha dicho que tenéis algo especial para este año, ¿no? Para la Virgen de las Angustias, porque vivís muy bien la ofrenda de flores, la disfrutáis mucho. Sí, este año tenemos, portanto, en las flores, un de nuestros músicos que hizo un paso de álbum, incluso dedicado a la Virgen de las Angustias, y entonces va a ser estreado ahí. Es una cosa diferente, es más una manera de nosotros participarmos y un agradecimiento a la propia Virgen de las Angustias, ¿no? Porque ella que es la patrona de las festas, y entonces decidimos hacer eso y vamos tocar cuando sea el día de las flores. Bueno, estaremos a la espera. ¿En qué momento van a interpretar el paso doble? ¿Será al principio? ¿Será al final? Ainda no sé por qué están a preparar, porque vamos a tener una reunión con la Irmandad. Están a preparar cuál será la altura más de vida para hacer. Pero después tenemos otra. Cuando fué al concerto de la Casa Grande, y para no ser tocar solo pasos dobles, principalmente vamos tocar una peza de ópera de Aida, que es muy bonita, con los trompetos prefilados, y aquello es muy bonito. Creo que va a ser del agrado de todas las personas. Pues no nos podemos perder el concierto de la Casa Grande. De la Casa Grande. Pues muchísimas gracias. Que las fiestas de año sean muy satisfactorias. Y como siempre, pues Ayamonte está encantado de recibir la banda y eso se va a ver enseguida. Pues y por esa razón de Ayamonte estar encantado y de nosotros gustarmos de ir acá, ¿qué es que podría decir? Vamos a hacer lo nuestro mejor, vamos a procurar animar las fiestas, y pronto, y hacemos todo lo que nos pedieran, ¿no? Para podermos colaborar también a 100% con las fiestas de Ayamonte. Pues casi no hace falta presentarle, ya le conocemos. ¿Cómo estamos con la Eurociudad? Bueno, pues hemos tenido muchas ocasiones de hablar con él, es un placer, y hoy hemos vivido un momento muy bonito a las puertas de la Cámara Municipal de Villarreal de Santo Antonio. Estamos con Luis Gómez, que es el presidente de la Cámara. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ya camino de Ayamonte. Es verdad. Para participar de nuestras fiestas. Un paseo muy bonito que estamos haciendo, además en un momento muy íntimo y muy emocionante, que es este, por primera vez estemos festejando juntos el inicio de la fiesta de honra de la Virgen de las Angustias, la padruera de Ayamonte. Una Virgen muy querida por todos los ayamontinos, pero también por nosotros, villarrealenses, que a lo largo de nuestra historia, de mi generación, siempre teníamos y tenemos el hábito, el costumbre, ¿no?, de irmos a las fiestas de Ayamonte a la Virgen de las Angustias. Bueno, ¿ha tenido usted la ocasión anteriormente de este día pasarlo en Ayamonte, visitar, bueno, el alumbrado, después veremos las casetas, ¿ha tenido ocasión anterior? Claro que sí, sobre todo cuando era más joven, todos íbamos hasta allá a partillar con vosotros momentos, eran momentos muy importantes y son momentos muy importantes. Toda la gente de Villarreal de Santo Antonio conoce a la Virgen de las Angustias, conoce la festividad de la Virgen de las Angustias. Es como si fuera nuestro pueblo, en verdad, y en verdad que era de los más buenos. Por eso, imagínate, cuando teníamos 16, 17, 18 años, era un momento de libertad también ir ahí a las casetas, ir pasearnos ahí a vuestras festividades. Y bueno, ahora para mí es muy emocionante estar partillando con vosotros de otro punto de vista, de otra, en otra función, ¿no? Y sobre todo es un gran placer que tengo una gran honra por primera vez representar el pueblo de Villarreal de Santo Antonio aquí en estas festividades. Bueno, me imagino que ya estará Llámonte, parte de Llámonte esperando en el embarcadero y otro tanto, que además cada año nos sorprende, la plaza de la Laguna, los barcos entrando de pesca en el Guadiana. Bueno, alcalde, es un momento que parece que todos los años se repite, pero cada año, bueno, pues es diferente. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que este año ha sido un poco diferente, porque ya que hemos planteado el tema de Eurociudad, ya que es verdad que cada vez más estrecha la relación con Villarreal a todos los niveles, aunque la verdad que ha sido siempre estrecha, ¿no? Yo ahora le decía a otro medio de comunicación que quién nos recuerda el día 8 a los portugueses durmiendo en los bancos del paseo. Eso a mí me lo ha contado mi abuela, me lo ha contado mi padre y yo mismo de pequeño lo veía. Eso implica que siempre hay una relación muy especial entre Llámonte, en primer lugar, pero muy especialmente entre nuestra patrona y esta fiesta con los portugueses. Con el motivo de Eurociudad, pues le planteamos a la Cámara el hecho de que estrechásemos un poco más los lazos, porque es verdad que todos los años damos un pequeño pasacalle por Villarreal, no éramos recibidos por las autoridades, quedaba un poco frío, y este año la verdad es que Luis ha hecho un acto muy bonito, que bueno, vamos a repetir ahora en el balcón del ayuntamiento con su presencia, con la izada por parte de las autoridades portuguesas de la bandera de Portugal, y por lo tanto este año, si cabe, bueno, la tradición se respeta, pero yo creo que se adereza además con un acto que la intención es que se siga repitiendo en el tiempo. Además de la izada de banderas y en esas palabras que también usted como alcalde le dedica al pueblo, ¿van a estar presentes en la inauguración del alumbrado y esa visita y apertura de las casetas? Sí, sí van a estar presentes, cosa que yo quiero agradecer, porque ahora mismo Luis Gómez se encuentra inmerso en plena campaña electoral, el día 29 de septiembre son las elecciones locales en Villarreal, en toda Portugal, por lo tanto es de agradecer, van a estar con nosotros hasta la inauguración del recinto ferial y nos van a acompañar toda la noche y lógicamente nos iremos todos temprano, ellos porque trabajan, nosotros también, además nosotros tenemos la ineludible cita de la diana mañana a las 7 de la mañana, pero bueno, sí estaremos para que ellos conozcan un poco el recinto ferial, aunque me consta que a nivel privado y particular lo conocen, y bueno, que se sientan partícipes de nuestra fiesta. Ahora mismo nos espera en el embarcadero la hermandad de las Angustias, porque ha sido toda una sorpresa para nosotros esa ofrenda floral que le querían hacer a la patrona y va a estar José Manuel Martín Frigolet esperándonos en el embarcadero para subir al balcón del ayuntamiento y para recibir ese detalle de las autoridades portuguesas y de nuestra patrona. Pues alcalde, aunque vamos a tener ocasión en el recinto ferial, porque cada año Radio Llamonte allí vamos a estar también en directo, pero a mí me gustaría ahora ya, cuando esto está a punto casi casi de comenzar, esos deseos para estas fiestas que estamos a puntito de vivir. Yo creo que ahora mismo no es una cuestión de ahondar en más cuestiones que no sean las que los ayamontinos disfruten estos cinco días de su fiesta, que se olviden de los problemas, que es lo típico que se dice, pero además yo diría algo muy importante, estos días son días de orgullo, días en los que probablemente junto con el jueves y el viernes santo y nuestra semana santa es cuando más nos acordamos de Ayamonte, los que vivimos en Ayamonte y los que no viven en Ayamonte, por lo tanto es un motivo de orgullo ser ayamontino en días tan especiales como hoy. Pero yo creo que hay que ser también, o hay que tener motivos de orgullo en nuestra ciudad los 365 días al año, y yo creo que eso es algo que tiene que ahondar en nuestro sentimiento. Esa autoestima, que a lo mejor fruto de los discursos catastrofistas y de la situación en la que vivimos, parece que estamos perdiendo. Formamos parte de una gran ciudad, de una ciudad que ha escrito la historia de esta zona, de la comarca, junto con nuestros vecinos portugueses. Y por lo tanto, aunque ahora en estos días los vayamos a disfrutar y vayamos a sentir un especial orgullo de ser ayamontinos, hay que estar orgullosos de ser ayamontinos los 365 días al año. Bueno, alcalde, que muchísimas gracias. Hemos ya apuntado de llegar a Ayamonte. Muchas gracias. No te pongas, ya para el año que viene no te traes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 ¡Venga, saluda! Deja de cerrarme para la previa. Muchas gracias. ¡Buenas noches, ciudadanos! Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas de Ayamonte. Autoridades civiles y militares españolas y portuguesas que estáis hoy aquí congregadas en la Plaza de la Laguna. Quiero empezar dándole una calurosa y afectuosa bienvenida a la Cámara Municipal de nuestra vecina y hermana localidad de Villarreal de Santo Antonio, en la persona de su presidente, don Luis Jorge. Del mismo modo, quiero saludar desde aquí y dar también una afectuosa bienvenida a nuestros amigos de la banda de Samouco, que un año más van a disfrutar de las fiestas con todos los ayamontinos y con su homónima a la banda Ciudad de Ayamonte. Un año más nos congregamos en esta Plaza de la Laguna para dar comienzo a nuestras fiestas patronales. Acabamos de vivir hace un rato una experiencia primera y única, irrepetible, con nuestros amigos portugueses en Villarreal, donde la Cámara de Villarreal nos ha recibido afectuosamente y acaba de tener un detalle con nuestra patrona, la Virgen de las Angustias. Hace más de 250 años, la Virgen pudo haberse convertido en un motivo de controversia y de disputa entre portugueses y españoles. Y lejos de eso, la Virgen unió lazos de amistad entre ambos pueblos, entre Ayamonte y Villarreal y entre España y Portugal. Lazos que se perpetúan hoy día con la declaración de Eurociudad recientemente aprobada en nuestros municipios junto con los municipios de Castromarín y de Villarreal. Hoy estamos escribiendo españoles y portugueses juntos el futuro de nuestros pueblos. Por lo tanto, hoy más que nunca, decidámonos a disfrutar de esta fiesta en hermandad con nuestros vecinos y amigos. Llegan días en los que nos sentimos especialmente orgullosos de ser ayamontinos. Pero este orgullo de ser ayamontinos no debe circunscribirse solo a nuestras fiestas de las angustias o a nuestras singularidades más especiales. Tenemos una gran ciudad de la que sentirnos orgullosos. Por tanto, sintámonos orgullosos de ser ayamontinos durante todo el año, los 365 días al año. Nos espera un futuro difícil, es verdad, pero un futuro que con trabajo todos iremos solucionando. Hoy especialmente, quiero acordarme de las generaciones de ayamontinos que han ido construyendo esta ciudad. Los que han hecho que esta ciudad sea lo que es. Los que han construido las tradiciones que inundan nuestras fiestas durante todos estos días. Y no quiero dejar de acordarme de aquellos ayamontinos que lejos de su ciudad en estos días especialmente la sienten en su interior y en sus entrañas. Por lo tanto, amigos y amigas de Ayamonte, decidámonos a disfrutar de estos días de fiesta en paz y armonía. ¡Viva Ayamonte! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de las Angustias! ¡Viva! ¡Viva! Acto seguido, voy a pasarle la palabra al señor presidente de la Cámara de Villarreal para que se dirija usted. Buenas noches Ayamonte Quiero saludar Don Antonio Mi colega y amigo Alcaide de Ayamonte Y en su persona Saludar A todo el pueblo Ayamontino Y decir Que vos doy un abrazo En nombre del pueblo hermano De Vila Real de Santo Antonio Que tiene también Mucha devoción Por la Virgen de las Angustias Es un honor muy grande Para mí personalmente Pero sobre todo Para el municipio Que represento aquí Y para todos los Villarrealenses Estar hoy En la primera sesión Decía que es un honor muy grande En nombre de todos los Villarrealenses Estar aquí Estar aquí la primera vez Que formalmente Nos juntamos A las conmemoraciones De la Virgen De las Angustias Con todos los Ayamontinos Aquí presentes Y en nombre del pueblo de Villarreal Y en nombre del pueblo de Villarreal Hace un rato Nos escuchó Dar un grande abrazo A todos vosotros Un abrazo de afecto De solidaridad Y de una grande amistad Que nosotros tenemos Por vosotros Decir Que el pueblo de Villarreal De Santo Antonio Tiene devoción Por la Virgen De las Angustias El pueblo de Villarreal De Santo Antonio Está honrado Por estar hoy Aquí Representado Que el pueblo De Villarreal De Santo Antonio Tiene un cariño Muy especial Por Ayamonte Y con todo su pueblo Y deseo A todos Que puedan pasar bien Estos días Deseo a todos Que puedan ser días Que podemos pasar En un clima de amistad De fraternidad Y también De grande comunión Por lo que representa La Virgen de las Angustias Para este pueblo Y terminar mi intervención Aquí hoy Atendiendo Que todos nosotros Los países De Portugal Y de España Y los pueblos De Villarreal Y de Ayamonte Estamos Por circunstancias Que todos Conocemos Pasando Un momento Difícil Que todos Podemos Pedir A la Virgen De las Angustias Que ilumine Nuestros caminos Y que nos De su luz Bendita Para que conduza Nuestra historia Para buenos caminos Gracias Gracias a todos Al Ayuntamiento A Don Antonio A todos vosotros Por esta Calorosa Recepción Muchas gracias Antes Antes de los himnos Yo creo que esta locución El presidente De la Cámara De Villarreal Merece Merece tres vivas Uno Viva Villarreal De Santa Antonio Viva 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 la Virgen de las Angustias Viva Viva ¡Suelta el cable! ¡Suelta el cable! ¡Suelta el cable! Bueno, pues en este momento precioso que vivimos en el balcón del ayuntamiento, después de las palabras del alcalde de Ayamonte y del presidente de la Cámara de Villarreal y la interpretación de los signos, ahora ya llega, ya creo que, bueno, pues el momento más esperado se interpretará ese paso doble de Ayamonte y con ello, pues partiremos desde aquí hasta la elaboración de la luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!